Bienvenidos a más Google, bienvenidos al nuevo video del canal, y bueno chicos, vamos a ir ¿Cómo se dice? Bien Vale, a ver que no hay enemigos por cerca Hemos revivido chicos, vamos a seguir Vamos, volví, bueno, bueno Ah, dormí Bien, a ver, son 35 personas Y allá arriba dice 16 segundos, 14 segundos Vale, ay que es esto Vale, bien Wow, que guapo Y bueno, seguimos al azul, a ver, a ver que los tienen preparados para nosotros Es que siempre me dan chaval Es que siempre me dan chaval No, 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 no me danza a tu casa ya que viene francotirador pero no hay francotirador chicos no hay francotirador a 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 Llevamos.